Música Mi médico ya estaba esperando su momento Ahora si, tercera generación entonces toda su familia entonces productora de leche, ganado Así es, si desde mi abuelo que empezó con el trabajo de la ganadería, de ir mejorando la genética de los animales para producir leche para producir carne, ya luego lo siguió mi papá y pues a mi me toca desde hace 20 años estar a cargo del rancho y haciendo lo mismo, algo que nos gusta mucho que además es una manera muy digna como muchas otras maneras de ganarse la vida de producir pues la parte económica también para mantener nuestras familias y Chiapas es un lugar donde producimos mucho en el campo, mucha leche, mucha carne frutas, verduras, entonces es una manera es un estilo de vida más bien y claro que nos gusta compartir lo que estamos haciendo para que tengamos más información de lo que realmente es producir porque muchas veces cuando vivimos nada más en la ciudad ya no tenemos ese contacto no tenemos ese vínculo y pues es normal dejarse llevar por lo que encuentras en las redes entonces lo que estamos haciendo muchos amigos ganaderos la asociación las asociaciones de criadores de ganado de registro las asociaciones ganaderas pues llevar esa información a las redes así que nosotros normalmente estamos en el monte trabajando, metidos pero tenemos que perderle un poquito la vergüenza a una cámara es difícil no es nada fácil para poder subir la información aprovechar todo lo que hay ahora para que al final del día son nuestros clientes nuestros amigos nuestra familia le llegue la información directa ¿no? del campo de lo que estamos haciendo y cuando menos ya tengan esa duda de no creer cualquier información falsa que le llegue ¿no? por otro lado y bueno ¿y por qué la leche es la leche? porque la leche es la leche algo que debemos hacer siempre es defender lo que estamos haciendo entonces empezamos a ver que una corriente muy fuerte en contra del consumo de la leche y de satanizar un poco ¿no? lo que es un producto tan importante en nuestra dieta durante miles de años la humanidad ha consumido leche entonces dijimos bueno siempre esa promoción esa publicidad queda en manos de las empresas que venden el producto venden la leche ¿no? ya en las ciudades en la caja entonces nosotros como productores podemos también hacer esa publicidad y completamente diciendo la verdad y directo ¿no? ya no a conveniencia de otras personas entonces fue que empezamos ese pues eso le digo que es una campaña y un reto la campaña es precisamente varios productores llegamos con nuestro vaso le jalamos el chiche a la vaca y nos tomamos la leche ¿no? que vea el consumidor que no es nada malo y muchas veces oye ¿cómo no te hace mal? si la leche estuviera mal la ura estuviera enferma la ura de la vaca de la borrega entonces quiere decir si está bien que el producto está totalmente esterilizado así sale y bueno porque de generación a mi generación ha sido así ¿no? yo recuerdo de chiquita pues se me llevaban y casi casi la vaca tomaba leche no tenía como mi vaca pinta y así me acuerdo nací con un problema de no sé asunto ahí que todo me hacía daño nada más la leche de vaca me callé bien en ese tiempo de niña ¿no? y entonces y pues muchas familias así o sea tienes tu vaquita y qué bueno porque de ahí tienes tu leche las mamás amamantaban o sea no era una cuestión de tanto comprar el bote de leche siempre o el tetrapak no sé era como algo común en nuestra niñez a lo mejor ahora con tanta información si hay gente que tiene problemas y bueno no las puede tomar pero no todos o sea no podemos hacerlo como una moda así es y esa es la campaña ¿no? entonces varios ganaderos vamos haciendo y suben ahí en la red y sí o sea y en qué página nos grabamos y los subimos ¿no? todo lo estamos compartiendo por medio de las diferentes páginas de donde sale es de la la que tenemos del rancho Ganadería Santa Lucía Pardo Suizo de Registro y de él estamos compartiendo en diferentes páginas de las asociaciones a nivel nacional y las los muros personales ¿no? de todos los amigos ganaderos también lo están compartiendo el reto realmente es llegar hacerles llegar la información verdadera de la leche o sea ese es el reto ¿no? y la verdad está jalando muy bien ya diferentes países se están uniendo amigos amigos del Face que conocemos lo vieron y se unieron lo están haciendo y suben el video nos etiquetan y ahí lo vamos compartiendo entonces de verdad que lo que queremos es que confíen en lo que producimos que los animales no son maltratados que un animal maltratado no produce si simplemente no produce un animal mal comido no produce tiene que estar contento tiene que estar sano para que esté produciendo y en realidad todo lo que es la producción del campo es una cadena económica muy grande que nos da nos da chance de tener una vida digna a todos los ganaderos y agricultores y todas las personas que dependen o dependemos de todo todo este trabajo ¿no? por lo que decías de la intolerancia ya hay muchas maneras de poderla consumir y que no tengas problema o sea ya te venden de entrada leche deslactosada aunque la lactosa es un producto muy importante nutricionalmente pero ok ya la venden deslactosada le quitan la lactosa pero más importante los ganaderos a nivel mundial los que estamos criando ganado de registro pues están haciendo investigaciones muy grandes y ya está detectado de hace unos años para acá que hay ciertos animales que en la leche producen pues un tipo de proteína que hace que te ayuda que más te nutre pero que te evita esa intolerancia le llaman A2 A2 entonces estamos seleccionando meter esos toros el semen de esos toros para que las hijas ya no tengan ya no entonces ya no tienes que quitar la lactosa bueno doctor vamos a ir ratito al corte o te regresamos vamos a seguir platicando del tema si quiere preguntar usted algo quiere decir algo con mucho gusto el teléfono de cabina para ustedes 1470028 hoy te regresamos ah bueno y bueno esta ese tipo de ganado donde está a nivel mundial ya o sea es de ganado dentro de las razas lecheras ganado suizo holandés jersey entre todas las razas que están produciendo leche se está seleccionando eso que tengan esa habilidad ha de transmitir que sus hijas tengan ese tipo de leche A2 A2 es una asignación que le dieron pero eso hace que no tengas problemas con la lactosa porque la solución no es quitarle la lactosa la solución es que no te haga mal no te enferma simplemente te afloja la panza pero la idea es de que la puedas consumir porque los beneficios son muy buenos es lo que te ayuda realmente a poder absorber el calcio de muchos otros alimentos que consumes otros alimentos que tienen calcio dentro de la misma leche que tiene calcio tú puedas absorber ese calcio tan importante evitar osteoporosis huesos débiles que al final son los que nos contienen heridos tomando en cuenta que ustedes son la tercera generación de este trabajo con la leche también está muy fuerte el movimiento que por el cambio climático le echan a culpa a todos los ganaderos que se talan muchos árboles pero ya los ganaderos también están cambiando esta parte ya es un trabajo más sustentable más de visión al futuro también tal vez en años anteriores como había tanto terreno pues si se iban todo en el bosque el ganado entonces también todo eso ha acompañado esta mala campaña así es eso fue un movimiento de hace muchos años quitar todos los árboles pero es una realidad pero antes que empezara lo del cambio climático por el mismo beneficio del terreno del rancho de los animales nos dimos cuenta que no hay que quitarlos sino darles un manejo adecuado tener las especies de árboles adecuadas donde le dé sombra donde pueda ramonear el animal donde además fije nitrógeno al suelo capte ahora sí que el carbono y lo pueda meter a la tierra o sea el problema del carbono es que esté en el aire lo necesitamos en el suelo en el suelo es donde realmente le da vida a todo entonces el problema es que se fue mucho al ozono pero no solo por el ganado sino por los autos por el tipo y el estilo de vida que empezamos a llevar más que nada en las ciudades entonces los árboles son los que fijan entonces ahí empezamos a trabajar eso algo que está ya bien comprobado que la ganadería principalmente la que hacemos en el trópico de pastoreo fija 12 veces más carbono al suelo que de la que emite entonces hasta ahorita la única solución que se ha encontrado para darle vuelta al cambio climático es la producción ganadera en pastoreo la que hacemos principalmente en todo el trópico de todo el mundo entonces es lo contrario de lo que nos dicen sembrar más árboles y todo nosotros estamos dedicados a eso cada año y es más hay programas de gobierno que te incentivan a estar sembrando cada año arbolitos porque no todo el arbolito que siembras pega va a vivir va a llegar a grande entonces es todos los años todos los años siempre tienen las líneas siempre tienen entre los potreros de tal manera que deje producir la pastura oye médico y de los problemas que han tenido ahorita y los que podrían haber tenido los parientes tuyos en las generaciones pasadas ¿cuál es lo que más difícil tienen ahorita los ganaderos? principalmente son o es el precio de venta que tenemos la 50 tú llegas a comprar leche al súper ¿qué precio está el litro? no sé 20 de la vez de entrada sí de base 20 a nosotros en promedio nos están pagando 5 litros 5 pesos por litro entonces no hay entrada o sea a nosotros es muy barato y a usted es muy caro no hay un equilibrio no hay un equilibrio sí o sea los que se benefician son los que caen en medio a nosotros nos afecta y al consumidor le afecta ese es el principal problema cuando mi abuelo inició esto cuando mi papá todavía lo trabajaba con un litro de leche te podías comprar un litro de gasolina o 3 4 5 litros de gasolina ahorita con un litro de leche ¿cuánto te compras de gasolina? ni siquiera ni siquiera tortillas nada no pues si ha cambiado totalmente el valor entonces ahí nos pega durísimo los costos de producción entonces hay un movimiento y precisamente acá ha venido con ustedes mi amigo Daniel ah sí claro Daniel Suárez es de los que trae también ese movimiento de que puedas producir de manera más barata porque también y amigable al ambiente amigable al ambiente vamos a regresar 6 de la mañana con 47 minutos estamos platicando muy a gusto aquí en cabina si estábamos en el corte puedes seguir la transmisión por el facebook en mi cuenta personal Matilde Villalobos ahí encuentra la transmisión si apenas se incendió la radio apenas nos empezó a escuchar estamos hablando hoy del consumo de leche de la producción de leche en el estado y pues nos acompañan aquí en cabina dos productores el doctor Federico Montejo Rancho Llano Alto y el médico también Efraín Coutinho de Santa Lucía ¿verdad? Villacorza entonces para finalizar porque el tiempo nos está yendo si la gente quiere saber más de la leche si la gente quiere saber más de la producción puede ir a los ranchos puede ir a conocer el proceso eso también sería como una invitación a que llevaran a los niños a los jóvenes aquí el médico Montejo pues hay de hecho ya con su familia esta idea muy fabulosa que es una granja ecológica que vayan a la escuela que vayan a algunas ferias y que la gente conozca muy de cerca los animales que sepa también como cuidarlos pero también podría ser esta parte de la visita a los ranchos aparte de la leche es la leche que tú tomas la leche directamente y en un video pues a lo mejor uno puede ir directamente al rancho y probar la leche ¿no? así es una manera bueno hay dos bien fáciles ¿no? durante el año en muchos de nuestros municipios ejidos están las ferias ganaderas dicen que vayan y conozcan a los animales y platiquen con los productores es que nada más llegan a ver los animales pero siempre está ahí el productor el dueño del ganado siempre está ahí alguien que está cuidando a los animales entonces es ir a platicar con ellos oye ¿cómo produces? ¿cómo le haces? muchas vacas llegan a ordeñas ahí a los concursos o aunque no haya concurso ahí las están ordeñando una manera es de llevar a la familia la otra es de llevarlos a los ranchos o sea ve y conoce y checa realmente cómo vive un animal cómo trabaja cómo produce y se van a dar cuenta que es una convivencia bien bonita entre la gente que trabaja la gente que está cuidando el ganado y el ganado debe haber buena convivencia si no no hay producción el apapacho médico tenemos un minuto para desferir te voy a decir porque la leche es la leche mira evita la anemia osteoporosis diabetes cáncer de colon hipertensión ¿qué tiene a favor? tiene mucho calcio te ayuda a tener un corazón más sano huesos más fuertes ayuda en la lactancia y en el embarazo ayuda a tener menos riesgo en el sobrepeso le ayuda a los niños y a los jóvenes y adolescentes a su crecimiento a su salud en la menopausia les ayuda a poder controlar el sistema hormonal que van teniendo en el cambio y para los adultos mayores también poder tener esa absorción de calcio para tener huesos más fuertes pero creemos la leche y la leche aquí ya no creemos en Tetra Pak ¿cómo le hacemos para traer leche en el rancho? cuando guste hay que traer ¿cómo se llaman? ¿en que no transportan? en los botes estos en los botes antes pasaba lechero ahorita ya no pasa lechero de acuerdo en los pueblos cuando pasaba el señor poniendo la leche y algo muy importante ahorita estamos batallando mucho contra el cáncer ayer fue precisamente el día internacional contra el cáncer están encontrando que la leche tiene sustancias que te ayuda a evitar o a combatir el cáncer pues ahí está más información visita la página de Efraín Coctín gracias que tengan muy buen día gracias por visitarnos en el grano los esperamos pronto hay mucho más que hablar de la leche de la producción aquí en el estado gracias Vicky gracias a todo que